Amigos, bienvenidos a una emisión más de Este es su programa, Entrevistas con Artistas y Famosos y pues como ustedes saben que a mí me gusta andarlos presentando a artistas y promoviendo el talento artístico que tenemos en nuestra bonita ciudad, en el hermoso estado de Jalisco y sus alrededores pues en nuestra ocasión el día de la tarde de tele les da un gran invitado, una estrella de la televisión y lo digo así porque lo puede volar en infinidad de programas de televisión me refiero a nada más y nada menos que al arremenador de México, Freddy García ¡Bravo! Bienvenido Freddy, bueno que ya tenemos el gusto de tenerte como artista invitado en uno de nuestros programas No, yo ya tenía muchísimas ganas desde que empezaste a subir los videos y todo eso y dije no, yo tengo que estar ahí y ya ves por una cosa, por otra, pero por fin se me hizo, se me hizo a mí No, para mí es un honor tenerte en este estudio compartiendo con este crío público que ahorita igual hasta le sacamos la sopa a ver qué más sale por ahí Claro que sí, no, aquí ahora en esta noche vamos a hablar de todo, contar chistes, imitaciones, parodias cómicas un poquito de todo para que toda tu audiencia se la pase a gusto que tengan, ahora sí que tengan algo para sonreír dentro de tantas cosas malas que pasan hay muchas cosas buenas sobre todo lo que tú estás haciendo Bueno, muchísimas gracias, agradezco, Freddy Pues bueno, como este programa, como tú ya te habrás dado cuenta es entrevistas con artistas y famosos Así que me gustaría empezar preguntándote cómo se inicia Freddy García en la comedia y toda esta cuestión musical Fíjate que yo no pensaba ser comediante como muchos, yo creo que la mayoría de comediantes te pueden decir lo mismo yo no quería ser comediante, yo quería ser de otra cosa yo me acuerdo que mi ilusión era llegar a cantar en la banda el recuerdo porque a mí me encantaba la banda, yo cantaba en una, cantaba en otra, andaba yo creo que antes de estar en el último grupo en el que estuve yo pienso que aproximadamente unos 50 o 60 grupos anduve rodando, cantando diferentes tipos de música te digo, empecé desde el coro de la iglesia y luego después me metí en una rondaña luego después anduve en un trío, después anduve en un cuarteto después anduve en un grupo de esos que les llaman zancudos que traen un acordeón y un tololoche y una guitarra y andábamos tanto en bares como restaurantes ahí ganándonos la papa pero de canción y en canción o sea, me acuerdo que cobramos 10 pesos la canción o sea, teníamos que cantar mínimo unas 5 horas para que más o menos saliera ahí falchivo pero después de eso ya me metía ahora sí que a un grupo versátil y luego después me salí del grupo versátil y me fui a una banda que es internacionalmente reconocida se llama Banda de Goyado en Banda de Goyado me tocó grabar discos me tocó hacer éxitos con ellos después me salgo de ahí y por un baterista por el baterista de la banda me dijo oye, fíjate que yo canto con pistas y me gustaría que me acompañaras y por qué ando malo de la garganta a ver si te echas unas canciones ahí de Juan Gabriel o a ver qué y dije, órale va y ándale que me lleva a la fiesta y ya me dice, pues según él decía que yo le iba a hacer el paro al quite con unas canciones total que terminé cantando todo el evento que él tenía que cantar o sea, pero le dijo, te voy a pagar 500 pesos y vas y me haces el paro y dije, no, yo por 500 a donde sea voy y ándale que este pues me puse a cantar unas canciones de Juan Gabriel se me ocurrió así nomás de onda sentarme en las piernas a alguien que ahorita pues ya ahorita es un recurso para muchos pero que sigue funcionando en el caso tuyo también si tú quisieras que me sentara en las piernas con todo gusto lo puedo hacer pero sería nada más de broma no vayas a pensar mal ok, entonces este empecé a cantar lo de Juan Gabriel y este me senté en las piernas y vi que eso resultó y luego después de eso se me ocurrió contar un chiste ahí medio pelado y la gente me respondió y me dijo que tú síguele, tú síguele, tú síguele ok, entonces resulta que el evento era como de dos horas terminé cantando aproximadamente él yo creo que cantó 15 minutos o sea, lo demás me lo aventé yo y al final yo dije no, pues me va a dar una buena propina porque yo me aventé todo me dice, como que damos tus 500 y le dije oye, no estás malito pásame unas pistas para empezar yo también a cantar y vi que me gustó eso lo que pasa es que mientras andas en grupos que siguen creciendo o que son famosos o lo que tú quieras siempre hay mucho evento de promoción entonces ya cuando tienes una familia cuando tienes hijos que mantener una esposa que se gasta todo tu dinero de alguna manera ¡ay, no es cierto! te van a pegar no, no, si no fuera por ella no sería quien soy bueno, pero cuando ya tienes una familia que tienes que ¿cómo se dice? sentar cabeza vaya porque por eso por andar de artista y todo eso y puro de promoción y puro de promoción pues sí serás en televisión ibas a la radio y muchos escenarios bonitos con luces de colores y todo el rollo de la cámara de humo hasta bueno hasta guapo se vuelve humo en las bandas no sé por qué pero me seguían un montón de ¿de chicas? no, no chicas no pero este no era lo que o sea pues yo no podía mantener bien a la familia por lo mismo porque aparte que eso de andar de promoción pues viajas de un lado a otro y tardas hasta 15 días un mes a veces hasta dos meses sin regresar a tu casa y cuando llegas pues ya ves que hay niños nuevos en la casa y dices ¿y estos de dónde salieron? pues son tuyos ah bueno pues está bien si son niños ahora le van pero la cuestión era que me estaba alejando demasiado de mi familia al grado de de que quizás hubiera podido perderlos pero pero retomé el camino agarré la onda de que de que eso estaba mal y este mi esposa me empezó a dar mucho amor cariño caricias empezó a hacerme sentir aquello que no sé que no que sentimos al principio entonces volví a retomar pero ya para eso ya traigo mis pistas ya traigo pistitas de Juan Gabriel de Vicente ya canto unas y no me quedaba con las ganas seguí cantando de banda y seguí cantando de todo y este se me ocurrió este en por cierto en ese poblado de Goyado, Jalisco este pedirle a Chango a los amigos que tenían un bar y dije oye no me das chance aquí de de cantar más canciones y contar unos chistes córrele ma ya cuando yo me meto a lo de la comedia y que empecé a contar chistes y que vi que nadie se reía me di cuenta que o sea aquel día me funcionó porque andaba joteando pero ya ya en la realidad ya cuando empecé a contar los chistes y que vi que no funcionaba dije pues ¿de qué se trata esto? ¿por qué? ¿por qué no se ríen? si yo veo que los chistes son buenos pero es que pues no tenían ahora sí que nada de tablas ni sabía ni cómo contar los chistes o sea todo todo es un proceso pero digamos que fue así que el parteaguas de mi carrera el hecho de que el baterista me había invitado a cantar con él y le agarré el gusto a la comedia y fue cuando después cuando vi que nadie se reía entonces ya me puse a ensayar empecé a investigar por qué la gente se reía por qué por qué podían ellos y por qué yo no entonces ya me metí más a ese ambiente fue así como inicio ahora sí que no sé si me tardé mucho en platicar pero a detalle más no te puedo dar sí pero ya se aclaró el detalle ahí creo que ya no se dio duda alguna lo que sí me gustaría también comentar al público que muchos comediantes y demás tienen digamos va de la mano lo que es la comedia y la imitación de algunos artistas pero a mí siempre me ha llamado la atención que incluso en un programa yo lo llegué a ver de televisión de los dos programas en los que has participado que comentaban que el imitador y te dijiste no 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 soy el arremelador por qué el arremelador sí lo que pasa que el arremelador es más chingón que el imitador nada de eso nada de eso es un catarrero no mira lo que pasa que imitadores ya hay muchos entonces si yo fuera a ponerme el imitador de qué te gustaría el imitador de las estrellas ya hay el imitador de artistas o el imitador de voces o el imitador de no entonces yo escuchaba siempre que en nuestro México querido toda la gente cuando tu hermano o tu hermana este se peleaba contigo iba y le daba y le daba la queja a tu mamá y le decía mira mamá me está arremelando este mira dile que no me arremede o este si me sigues arremelando te voy a poner una o sea o la mamá le decía o me vuelves a arremelar y te voy a entonces yo dije arremelar es lo mismo que imitar nada más porque la palabra es más folclórica más mexicana más nuestra más de Jalisco entonces de ahí se nace la idea de hacer no un imitador sino un arremelador pero un arremelador no así arremelador ahí no más arremelador no un arremelador el arremelador así de los arremeladores para arremelar profesional entonces a veces incluso si puedes poner en la cintilla ahí poner Freddy García arremelador profesional para que se note así para darme así como que sea si no me duele no creer entonces claro que si le pasamos el dato a la función así como donde sea es por eso que porque todo el mundo decimos eso bueno yo a lo menos en la educación que tuve que yo fui a escuela de gobierno ya como tú fuiste a puros colegios no no honorablemente de la universidad de Guadalajara entonces como yo fui a escuela de gobierno yo me acuerdo que en la escuela jamás decíamos ay no me imites no o sea eso ya soy muy fresón me está imitando no siempre decimos me arremelan no me arremeles o arremédame o arremédalo arremédalo sí o lo arreméano maestro no este arremeda viene este entonces de ahí nace la idea de ser el arremedador no y suena bien de hecho bueno me parece bastante original el hecho de de decir el arremedador porque es un distintivo para identificar a Freddy García sí y bueno ahora sí continuando como les dije en este programa esta entrevista y además mostrar el talento de nuestros invitados me gustaría que nos hicieras un número creo que podrías presentar un número musical claro que sí claro que sí con todo gusto claro que sí con todo gusto este les voy a platicar cómo es que conocí a mi mujer es una historia ficticia pero les voy a platicar cómo es que conocí a mi mujer me acuerdo que me había vestido en mi coche enciendo la radio y una voz en la radio llamó mi atención gran bailazo este 14 de febrero otro piano prometido que viste una vez más en el gran venida la organización comunitaria de México Los Pueblos déjenme llorar porque estoy en mi miedo y en este mundo hay hora loca por algún motivo los ángeles eternos murió el amor en mi de ser se acerqueó y tu rizas pa' tu tiempo creo escuchar y la acción especial de los bailes es como todos los viernes un baile para los de las tres de las 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 dije yo beautiful idea voy a ir a ese baile en cuanto llego a los bailes del recuerdo ahí estaba paradito en la calle llegó una camioneta blanca bonita la camioneta y una mujer preciosísima que venía manejándose parquea junto a mí y me dice oye tú eres Freddy y comediante le digo sí me dice súbete mira yo odiaba tanto a los guapos y Dios me castigó mis igualitos que esos güeyes me dice súbete le dije pues abrime la puerta pues me dice no súbete a la banqueta pendejo me quiero estacionar después de después de que se baje la camioneta lo que yo había visto era una caricatura se bajó una mujer rubia preciosa exuberante como las que te gustan a ti así este una minifalda aquí unas piernotas acá atrás unas nalgotas aquí enfrente unas cosotas así como para hacer menudo ¿sabes como para hacer menudo? para hacer menudo así no hombre pero mi caso me hizo se fue de largo yo que me meto al baile andaba como tarugo buscando una pareja de un lado para otro y me encontraba me estaba tomando una cervecita el primer grupo ya me empezaría yo sin pareja y es que sabe que en los bailes del recuerdo cada quien lleva a su pareja como yo soy de parchís para acá yo lo sabía cuando de repente al fondo del salón veo una mujer hermosa maravillosa primorosa cuando vi a esa mujer ese instante yo lo calificaría como el supremo momento de una espléndida noche que marcaría mi destino una gordita de esas gorditas 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 sexy sensuales bonitas de esas gorditas que se sube a una báscula hacer un papelito y dice continuará bueno si se hubiera caído al cañón del sumedrón aquel que lo entapona pero yo fui yo dije no ahorita se va me la acerco le digo mija bailamos dice ay si pero como te llamas dije mi nombre es Alfredo Mauricio García Cacá dice Cacá le dije no Cacá como Ricardo Cacá un futbolista brasileño dice entonces si bailamos dije nada más deja voy rapidito aquí al baño y me regreso vas a ir a hacer Cacá Cacá le dije no voy a hacer pipí ahorita regreso en cuanto llego del baño ya estaba un güey queréndola sacar a bailar alto, fuerte, fornido, guapo así unos brazotes como de Arlo en muchas letras dice mija bailamos dice ay no que pena me va a sacar Cacá dice no si no la voy a apretar tan fuerte mi amor y que empieza el baile no sufra más quizá mañana nuestro llanto quede atrás y si me dices que tu amor me esperará tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré como un ave que retorna en solidar verás que pronto volveré y me quedaré con esa paz que siempre, siempre tú me das que tú me das y tú me das cada vez que un grupo dejaba de tocar yo le contaba chistes para conquistarla le digo mija ya te sabes el chiste de los limones y dice no como va le digo mira estos eran dos limones que iban caminando por la calle los limones no tienen patitas pero usted imagínense los con patitas iban dos limones caminando por la calle iban a cruzar una avenida uno se cruza y el otro se queda parado el que se cruza para sobre el camionete aplasta y el otro empieza y dice que paso y dice no se me cayó limones los ojos no hay nada wey que no se habrá dicho que no se habrá dado y si hay un capricho que no hay realizado y si hay un espacio perdido en tus días para llenarnos de mis conferencias quiero una respuesta y ya quiero pronto dime si en tu vida translation no hayiste soy yo el primer tonto de tu vida quiero ser el primer tonto que te amo la antigua En mi verdad no ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón De nuestro invitado Pero donde podemos contratar a Freddy García Para eventos y demás Aquí va a aparecer Pueden buscarme en redes sociales Como Freddy García O también el link de Escuela de Comediantes También pueden llamar Al 3x3 178 1442 3x3 178 1442 Abre ya porque las fechas Están a la orden del día Libres Para que no paguen Para que no paguen Allí está apareciendo los datos en pantalla Para contratar a un momento este gran talento Al arremelador de México Por supuesto que sí Además hemos tenido la fortuna De verte en algunos programas de televisión ¿Qué nos puedes platicar de todas esas experiencias Que has vivido digamos detrás de cámaras Todo lo que pasa Lo que el público no ve O sea el público solamente ve Lo que pasa en la televisión Pero qué es lo que pasa Digamos en camerinos Todo ese tipo de platicar Lo que pasa realmente en camerinos No te puedo decir Porque todo depende con quién esté Con quién comparte el camerino Pero sí te puedo platicar Y que quiero Quiero Resaltar un poquito En tu programa Es que En televisión Estamos muy limitados De poder decir Y hacer muchas cosas Aquí como es un programa más libre De repente sí se me sale una Ya ves que no soy tan pelado Ni tan vulgar Pero sí se me sale de repente Una mala palabra O algo Pero porque el chiste lo lleva Y entonces en televisión Mira para empezar Digo Te lo platico Porque detrás de cámaras O sea si te dice ¿Sabes qué? No No sexo No religión No marcas No malas palabras Y no discriminación Entonces imagínate Sin eso Los chistes Por eso de repente Y lo aclaro aquí Que por eso a veces Cuando te ven Y dicen Oye como que en vivo El otro día te vi En un evento Y me gustó Cuando hiciste tal cosa Y esto estuvo muy padre El otro día lo vi en la televisión Y no se me hizo tan gracioso Pues es que Por ejemplo No puedo Por ejemplo Contarte este De que Alguien te la No 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 Sigue sigue Por ejemplo El otro día estaba acostadito Con mi mujer Y en el departamento de arriba Ah porque yo vivo en el departamento Aquí pues tu residencia Está muy chingada Pero este En el departamento de arriba Ah yo vivo ahí Por Puerta de Hierro Y diría que usted Se irá a visitarme Digo por Puerta de Hierro Yo vivo en frente La Tusanía Y en el departamento de arriba Una mujer con unos gritos así de Dice Dice Mi mujer es nomás Esa pinche vieja loca Ya me tiene bien Ahorita Digo Dice Parece que la están matando Le digo ¿Tú qué sabes? Y lo que pasa Que le está avisando A su marido Que está en el clímax De la pasión Dice ¿En el qué? En el clímax De la pasión Pero tú ¿Tú por qué nunca me avisas Cuando tienes un orgasmo? Dice ¿Cómo quieres que te avises Y cuando yo lo tengo Tú te vas a trabajar ¿Qué mejor? ¿Qué es lo que leo? ¿Qué es lo que leo? O sea Imagina que Podemos contar en televisión Este Si hay un cierto Digamos Un cierto Pues nivel De censura ¿Se puede decir así? Sí Lo que pasa que Este Eso es lo único Que te puedo platicar De televisión Ir a la televisión Es una experiencia Bonita Porque Ahora sí que te ponen A trabajar mucho Para poder decir poco O sea O sea Es decir Cinco minutos Que vas a estar al aire O sea Y no decir nada De esas cosas Y agradar al público Ahora sí que Se me hace así Un poquito complicado Muy complicado Y bueno ¿En qué programas Has participado? Además Platícanos En los programas En los que has tenido Participación Que han sido varios Este En entrevistas Con artistas Y famosos Por ejemplo Este Que es de los Están En la red No 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 Y pues En algunos otros Programas De aquí De la 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 Noches De humor En México Con Platanito Show Y este Un poquito Ahí de De todo Lo pueden Buscar en Los videos En YouTube No Más Con que Le pongan Freddy García O pongan El Show Del Arramedador Y Ya le van Aparecer Ahí Este Dos Tres Donde Hemos hicieron presentaciones ya en bares en restaurantes y demás ¿ha habido alguna experiencia que te haya marcado algún gesto de alguna persona que te haya agradado esas veces que dices hijo lindo, voy a quedar con este recuerdo por mucho tiempo el último evento que tuve que fue para mi ahora si que todos los eventos a donde me invitan desde un cumpleaños que lo hagan en una cochera hasta un salón de fiesta si tu quieres o en un restaurante que el dueño me hizo el honor de invitarme todos los lugares son importantes pero en los lugares donde tu te sientes abrumado por el público porque a veces te acostumbras a estar por ejemplo en un lugar donde me presento que se llama La Enramada le creo que usted puede decir y la gente maravillosa siempre metida en el show y estamos hablando ah si me tocó verte ahí me tocó una metida y es bonito pero estamos hablando de que son a lo mejor que te gustan 100 personas 120 personas entonces tuve un evento hace poquito que este tuve la fortuna de que me invitara el dueño del equipo de fútbol de Cruz Azul si entonces eran aproximadamente como 2000 personas wow entonces este así yo chiquito chaparrito así curiosito este los que estaban hasta ver atrás pues ni me alcanzaban a ver o sea realmente porque estaba o sea imagínate un evento de 2000 personas y y para hacerlo reír a todos cada vez que que lograba sacar una carcajada del público era maravilloso porque imagínate era mínimo ponle que a lo mejor 50 hayan estado de así medios aguitadones porque por lo que sea porque los había regañado su mujer a lo mejor este pero hablamos de de 1900 personas que a una sola carcajada o sea y luego ya otro chiste y otra carcajada o sea era maravilloso porque o sea te marca ese momento de decir este que padre que estoy con 10 personas y la gente se divierte que padre que estoy con 1000 personas y la gente se divierte que padre que estoy que casi 2000 personas se divierten eso que te dice todo un termómetro que cuando la gente te ve en televisión pues a lo mejor mucha gente si te va si se va a reír y otros a lo mejor pues no van a estar de acuerdo pero son de las cosas más bonitas y lo que más me gusta es cuando siempre bajo del escenario que la mayoría que se me acercan a tomarse fotos y a pedir autógrafos son niños entre los 6 y 12 años fíjate eso para mi es este increíble porque te hacen sentir te hacen sentir bien un público que si creo que es difícil son los niños al 100% para mantenerlos en la atención ahí de 5 minutos a lo mejor te hacen caso 10 puede ser ya mucha autoridad que vean tu show y que le digan a sus papás llévame por favor la enramada llévame la época de oro porque quiero ir a ver a Freddy García para mi es este como una aliciente así digo bueno eso quiere decir que vamos a estar vivos durante mucho tiempo no hay señal de que obviamente haces tu trabajo con entrega con pasión y pues ahí se ve reflejado el resultado que gustas al público y no has incrustado a los niños ya cuando tenga 70 años este que digan los niños no si me acuerdo cuando yo era niña cuando yo era niño ese viejito los hacía reír no yo sé lo más difícil pues ganas como dices tú la atención del público y por ejemplo en la cuestión de de esta todas estas experiencias que has tenido que te ha tocado compartir escenario con infinidad de grandes artistas platicanos un poco de ellos que han sido bastantes pero mencionanos algunos cuantos porque sé que la lista va a ser muy extensa de la gente que me ha tratado muy bien que me gustó mucho trabajar con ellos uno es el norteño me tocó abrirle su show Teo González por supuesto finísima persona este con el costeño también me tocó trabajar digo hablando del rango de los de la comedia de los de los grupos y de y de artistas no he tenido mucho mucho la oportunidad no me viene ahorita la memoria así como para recordar con quien he estado así grande este casi siempre como la mayoría son eventos de empresas o corporativos o como te digo cumpleaños me divierto en todas partes yo lo que hago es tratar de disfrutarlo y compartirlo con los demás lo que le gusta a uno hacer ah genial bueno me gustaría como siempre lo digo este programa es un espacio y una puerta para pues tratar para abrir los espacios a los medios de comunicación televisión y demás y aparte mostrar el talento a nuestro querido público que nos ve gracias a Dios en más de 10 países y bueno con una audiencia ya bastante buena con grandes números gracias a Dios y pues me gustaría que nos hicieras otro número eso podría claro que si tengo un amigo tengo un amigo que es este gangoso le decimos Juan el gangoso tú tú relájate tú tranquilo ay tú bien tranquilo le decimos Juan el gangoso y no se enoja así le decimos Juan el gangoso le decimos Juan va a ir fiesta ahí con el Carlos para que te vayas y cada vez que nos reunimos con Carlos pues hacemos parrillada contratamos una rocola de esas que tienen carioque como mil pistas ahí para que cantes toda la noche y es de los gangosos que cuando pistean tartamudean imagínate lo gangoso y tartamudo decimos Juan cántanos una canción con el carioque y aquí el carioque el carioque sí les voy a cantar con una canción bien chingona ¿de quién nos vas a cantar? vos ¿cómo de quién? de mi artista favorito ¿y quién es tu artista favorito? Bob, 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 Bob Shakira imagínate Juan el gangoso cantando de Shakira así se veía a ver ¿cómo se veía? fue interesante qu plantearán no, 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 no Quiero pensar que voy a tener hoy en ese entorno, una corazonada me dice que sí. No olvides mi corazón, ven y regresa por mí, que no pido salvarme un doño sin fuerza hasta aquí. Quiero pensar que no tardarán, porque eres la venta de un triste pasaje que pueda llamar. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Es parte de la rutina de los gangosos, es que los gangosos son tan hermosos que no pueden faltar en los chistes, de verdad, este, cuando termina la canción, yo me parto por ahí en un rincón, se baja del escenario, se me acerca bestia, Freddy, 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 le digo, ra, 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 no mames, ¿por qué te apartaste de la bola? Lo que pasa es que ando un poquito aguitado, yo no quería que cantaras de Shakira, y me hubieras cantado el nuevo éxito de Vicente Fernández, ¿cuál? Ese que dice, en la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un pollito pío, el pollito pío. Mejor cántale con ese. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, el gallo poco lo cojo, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. No, güey, ya dime qué tienes. Y lo que pasa es que ando aguitado porque en la tarde me peleé con mi esposa. ¿Qué pasó? Digo, pues ya ves cómo son los matrimonios de todo peleón. Lo que no me gustó fue que me atornó los dedos y me corrió de la casa. A mí, si mi esposa me hace eso, si mi esposa me hace eso, yo la mamando a la ching, a la ching. Si mi esposa me hace eso, yo la mamando a la ching, a la ching, a la ching, a la ching. Si mi esposa me hace eso, yo la mamando a la chingada. Y la chingita bueno. Pero para ti es fácil decirlo, a la ching. No, no, no. Hijo, híjole, no, nos va a gastar tiempo para aquí compartiendo más y más anécdotas y chistes. Yo me te quitaré esto extraordinario, híjole. Lo que pasa es que los chistes a lo mejor mucha gente los conoce, como este que acabo de contar, pero yo los adapto como si me pasaran a mí, es lo más bonito, así como que chinguenme, ríense de mí, no hay pedo. No, pero los chistes, bueno, la forma en que noto que los cuentas, o sea, los haces ver como fueran, como dices tú, como experiencias personales, así como les voy a platicar lo que me sucedió anoche, no, cosas así. Sí, sí, es lo más bonito. Y digo, no, amigos, pues un calentazazo en este grande, grande de la comedia, y además ahora sí me quedó súper clarísimo porque es el arremelador de México, nos hizo una infinidad de artistas. Por cierto, rápidamente, ¿cuántos artistas tienes así, digamos, dentro de tu show? Mira, dentro del show no alcanzo a meter tantos porque siempre meto lo que a la gente le gusta. Porque, por ejemplo, te voy a decir que a Remedo Andrés Calamaro, por decir algo, o a Eros Ramazotti, pero realmente el público quiere lo que... Es uno de los más comerciales, digámoslo así, ¿no? Pues sí, algo sí, y aparte que yo le digo a la gente que yo hago lo que a ellos les gusta y lo que más carnita de comedia le puedo desmenuzar ahí para poder hacer reír. Porque a todavía no se me ocurre cómo hacer reír con fabulosos Cadillacs o con otro tipo de artistas, por ejemplo, Tina Turner, o quién más te puedo decir, un Frank Sinatra, o de otros que son internacionales. Pero siempre, por delante, siempre va Juan Gabriel, Vicente Fernández, Paquitara del Barrio. ¿Buki, por ejemplo? No, fíjate que el Buki no lo hago. Sí lo remedo, pero no he preparado nada acerca de él. Casi siempre he notado que lo hacen mucho como para caracterizadores y ese rollo. Y yo no soy tan fan de ser caracterizador. Yo respeto muchísimo a los que caracterizan y me gusta cómo lo hacen porque hay gente que hasta la última rayita de una ruga la traen. O sea, se caracterizan de pieza a cabeza hasta, yo creo que hasta se ponen los calzones del artista que están caracterizándose. Pero me gusta cuando lo hacen así, si es que trabajan en equipo. O sea, que haya unos dos, pero que se cambia uno, o sea, sale el otro y así. Porque para uno dedicarse así al caracterizar y todo el rollo, se me figura que se me enfriá la gente. Permítanme, deje, voy a cambiar mi loya, me regreso y ya se me parece. Pues trato así más bien de hacer un homenaje a las voces y de arremelar, por ejemplo, en este caso de Shakira, a lo mejor la voz no se parece mucho, pero sí se parece a un gran gozo cantando de Shakira. Ahí ya se hace. Entonces, trato de sacarle la carnita a cada uno de los artistas que arremelar. No, pues de verdad, te agradezco mucho. Para mí es un gran honor y nuestra función tenerte en esta ocasión como artista invitado. No, y que no sea la última. No, 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 por supuesto. No, no, por supuesto. No, no, por supuesto. No, 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 por supuesto. Por supuesto, no, quitó los artistas siempre quieren regresar. Yo encantadísimo. La verdad que la calidez que tiene tu programa, la calidez que tiene tu familia. Muchas gracias. Primero, o sea, que sea la primera de muchas. Claro que sí, con todo gusto. Amigos, por el momento me despido. Reportaron para ustedes Cristian y Raíl Torres. Este fue el comediante y arremelador de México, Freddy García. De una cataracta mejor que no se puede dar a los primeros grandes artistas invitados y sobre todo muchísimo más talento. Hasta la próxima.